Ahí, ¿veis? El mundo. Señoras y señores, yo soy Mikey, bienvenidas a mi canal. Pues he estado de mudanza, es que es lo primero que os tengo que decir, que he estado de mudanza. Y en el estado de mudanza pues uno lo graba, porque no da la vida, no nos da tiempo. Pero bueno, aquí estoy, he vuelto, esto es un book haul así como rapidito, con un montón de libros porque se me han ido acumulando. Por no hablar de todos los libros que tengo todavía pendientes de por acá. Si oí ruiditos es que, pues eso, Darcy está jugando con uno de sus muñequitos y no voy a estar todo el rato hiciéndole Darcy para, así que mira, el mismo. Tengo un montón de libros que enseñaros porque es que claro, se me ha ido acumulando desde el último book haul. Y la tos, y qué bien, así, entero. Aquí estoy, os voy a enseñar unos cuantos libritos. Y voy a empezar con los thrillers, porque claro, estoy en la fase muy thriller y entonces cada vez que salgo nuevo así como muy interesante, pues yo me tengo que hacer con él. Una de estos es La hoguera de Kristen Ritter, está editado por ADN de Alianza. Y Kristen Ritter, que es esta chica de aquí, que seguramente la reconozcáis porque es Jessica Jones, o sea, a ver, pues el caso es que la protagonista de este libro es una abogada medioambiental que vuelve a su pueblo para investigar a la empresa más influyente de su pueblo. Es, eso, es básicamente eso. Viene con un blur de mi amiga Ruth Ware, a la que amo con locura, así que si a Ruth Ware le ha gustado, a mí me va a gustar. Otro libro, uy, uy, el brillo, amiga, ahí. Otro libro de ADN, de Alianza, es Confusión de... Ya se me olvidó el nombre. Confusión de Bea París. Y este libro está protagonizado también por la mujer, Cass. Y en este caso Cass ha visto un accidente en una carretera, pero no se para, y se le olvidan ciertos detalles de ese accidente, y a partir de ahí se le olvidan como muchas cosas. Y es muy interesante porque realmente su... Le iba a decir anemia, como gilipollas. Y lo interesante es que su amnesia es parte muy importante de esta novela. El lobo feroz de Nele Neuhaus, creo que lo he dicho bien, pero creo que no. Así que, bueno, pues si lo he dicho bien, bien. Si no, vais a la Wikipedia y hacéis el del sonidito. Es la autora de Blanca Nieves, debe morir, que es un libro maravillosamente thriller estupendo que se te queda aquí metido en la cabeza y dices, por favor, no necesito, necesito leer más de esta señora. Y lo interesante de este libro es que habla de temas muy muy duros, muy muy fuertes. Mi madre ya se lo ha leído, me lo ha recomendado mucho, pero sí me ha dicho que es un poquito así como duro de leer, porque habla de maltrato y acoso a menores, pero bueno, veremos a ver qué tal. Escondida, de Ron Samstrong, está editada por Duomo Ediciones, y es también otro thriller, porque para qué vamos a variar aquí, no, no vamos a variar. Y es de una chica que pues le gusta cotidiar así mucho, ¿eh? ¿Os acordáis de ella lo sabe que era una chica así como muy Carmel Marsante, cotillando así detrás de la cortinilla? Pues esta es un poco así, ¿vale? Seguro que por aquí le gusta ver pájaros, o sea, le encanta observar pájaros, pero también lo canta de sus vecinos, hija mía. Le llaman ver watching, pero es neighbor watching, muy fuerte lo tuyo. Otro libro al que le tengo muchísimas ganas es Cuídate de mí, de la autora española María Frisa. Y es que a mí María Frisa siempre me ha gustado muchísimo, sobre todo sus libros juveniles, y tenía muchas ganas de ver esta nueva vertiente suya, que es pues eso, el thriller. Las dos policías pertenecen al servicio de atención a la mujer, y la novela trata de víctimas de violencia de género. Es muy, muy, muy interesante. Tengo muchísimas ganas, he leído que es maravillosa, y le llaman pues la novela negra del año, pero claro, como se lo dicen de muchos libros, pues uno nunca sabe, primero hay que leerlos. Está editado por Clafei Hannes, y aquí, pues el que dice las cositas buenas del libro, o sea, el blurb este, es de Fernando Aramburu, o sea, el de Patria, ¿sabes? Ahí es nada. Y vamos a dejar un poco de lado los thrillers, porque todo no va a ser muerte y destrucción, y vamos a entrar un poco dentro del mundo de los libros, así como de sentimientos más cookies, más señora, más yo, más mi vida misma. Y por un lado tenemos La vida escondida entre los libros, que está escrito por Stephanie Patland, lo edita Lince Editorial, que es una editorial bastante nueva, que yo no conocía, y primero la portada. O sea, ya solo por la portada, pues el libro yo me lo compraría. O sea, solo por la portada, para tenerlo así, como que se vea así, muy bonito. La protagonista es una chica que trabaja en una librería, y que prefiere a los libros a las personas. Pues es que yo me siento identificado con eso, porque a veces las personas son lo puto peor. Las chicas del coro, que ya por ese título ya, ya mangaron, pero la portada, ¿cómo es? ¿Eh? Señoras de la época de la Segunda Guerra Mundial. Sí, he dicho bien, no. Señoras de la Segunda Guerra Mundial, porque a veces digo la segunda y es la primera, yo me equivoco y tengo que mirar. Pero bueno, son unas mujeres que están en el coro de la iglesia durante la Segunda Guerra Mundial, y cuando los hombres se van, pues el párrafo quiere quitar el coro de la iglesia. Y les dicen que en la ná y la china, y mira, o sea, solo por eso me gusta, porque esto es un poco rollo, como llama la comadrona, pero con cantantes. O sea, a ver, pues está para mí, y es en un pueblo en Inglaterra. A ver, o sea, si esto no me gusta, pues es que muy mal, muy mal hecho está. Voy a dejar esto un momento aquí en pause, o sea, os voy a dejar la pausa, para que veáis la belleza de la portada, ¿vale? O sea, para que veáis la preciosidad de portada que se han marcado los de destino, ¿vale? Yo ahí os lo voy dejando. Este es el premio Nadal de este año, ¿vale? Alejandro Palomas es el autor de una madre, un hijo, un perro... Y Alejandro Palomas es un señor maravilloso, que escribe maravillosamente bien, cuya protagonista principal es una señora maravillosa. Este libro está protagonizado por Amalia, la señora de una madre, ¿sí? Y si os digo que solo he leído la primera página, o sea, como las dos primeras páginas, y ya me he hablado de ella, porque claro, en un momento dado, ella dice que ya no entiende un cumpleaños sin una tarta y sin flores en la mesa. ¿Se puede ser más señora fan de póster? Y el último libro del que os quiero hablar es una comedia romántica, así como muy, muy, muy maravillosa y muy divertida, que está escrita por Vero García, que es, pues, si no la conocéis por su nombre, la conoceréis por Vero Blabla, que es del canal Vero Blabla, y es una chica maravillosa, estupenda, espectacular, que es divertidísima, y que te meas de la risa cuando estás con ella y cuando ves sus vídeos, pues imaginaos cuando escribe un libro. Se llama Con tinta me tienes, ¿eh? Está editado por Titania y, pues, ¿cómo te quedas? Muerta. La protagonista es una chica que se llama Roberta, ¿eh? Roberta, la pobre mujer se llama Roberta, y solo por el primer párrafo vale la pena el libro. O sea, os digo todo. Como el libro esté tan bien escrito como el primer párrafo, Arte puro. Con tinta me tienes. Y, de nuevo, es que hoy estoy hablando mucho en las portadas, pero es que me han llegado libros con portadas muy bonitas, pero muy bonitas. Por eso estoy hablando tanto en las portadas. Y esta portada es de Lola Rodríguez, Loli Wobbles, que os voy a poner abajo el link a su Instagram, porque hace unas cosas súper. Y nada, señoras, este ha sido el vídeo de hoy. Que ha sido un vídeo un poco over the place, ha sido un book haul así como muy rápido, porque, claro, a ver, somos realistas. Mudanza. Y cuando uno se muda, pues se le va a la olla y no sabe qué hacer con su vida. Y como os debía un vídeo, porque llevo dos semanas sin venir, digo, pues chica, pues aquí me vengo. También os puedo contar que mi nueva casa es maravillosa, espectacular, enorme, y que Darcy tiene mucho sitio para pasear y que es muy feliz. Así que vamos a dejarlo ahí. ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí. Yo os prometo un vídeo de los así como más chachis. Ese vídeo de Toby Jansson, que llevo tanto tiempo preparando que para cuando lo haga, pues chicos, se me va a pasar el arroz. Pero yo os lo prometo. Un vídeo sobre Toby Jansson y sobre los Moomin. Y nada, que nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Que va a ser muy pronto y esas cosas muy pronto. Dadle a me gusta si os ha gustado el vídeo. Comentadme los libros. Si habéis leído alguno de estos, por favor comentádmelo, porque claro, yo todavía no los he leído. Os he dicho ya que leéis a me gusta, ¿verdad? Pero eso, suscribíos. Si no estáis suscritos, suscribíos, porque si no miráis tu cabello aquí. Le dais la campanita para que os avise cuándo subo vídeo, porque obviamente yo os digo que lo subo un día, pero pues hay días en que lo subo y otros que no. Pues dos semanas en subir, lo siento, amigos, lo siento. Y nos vemos muy pronto, como os he dicho antes, que muy pronto. Que nada, que hasta luego. ¡Chao!